Y buenas que tal, yo soy Sparks y aquí les traigo otro gameplay de Batman Arkham Knight Y bueno, nos quedamos en la... como decirlo... en la parte donde tenemos que enfrentar a un tanque gigante Más gigante de los que ya habíamos visto, de los Cobra Pero bueno, es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo Y pues si está difícil porque tienes que esperar a que pase por un lugar específico Pegarle y esconderte al instante porque si no te persigue La explosión acabó con el cañón principal, ya puedo acercarme y concentrar el fuego en el aguacejo ¿Y dónde está, güey? No me hagas, nunca ¡Fracasa el resolvente! Cae con el orgullo desprecio y la desesperación Acaba con todo dejándote caer en las oscuras aguas de la magia ¡Eso es este! No puedes pararme Ahí estás Voy a buscar un mejor lugar ¿Para dónde pegarle? No lo voy a dar No, soy pendejo Se mueve por aquí, ¿qué hay? Ajá Para aquí no hay nada Es que por aquí está Bueno, hay una rota normal, ¿no? Lucha, Batman Ya no te queda nada Segurísimo Chingo Y ahorita viene para acá Uy, quírate, quírate No te escondas de mí No sé ni dónde estoy Por dónde estoy Nada de eso No, comprrisa Ah 저기 Si Tenemos que ver Quírate, que Solo Cuírating Me Oye, ¿qué hay? Los túneles A ver, veamos Ahorita me estás caerando por aquí Perfecto Puto puente, puto puente Puto puente Puto puente, aquí estás Perfecto Necesito traerlo a un lugar donde Me esté aquí ¿Dónde estás? ¿Por acá? No A la verga Ahí estás Un lugar chingo ¿Por acá? Lucha, Batman Ahí estás Ahí estás Viene por mí Viene por mí Viene por mí No me escanees, no me escanees Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ya no te queda nada! Ajá, Spencer, cállate Es que si no se se distrae y se va por allá Los canales están mal Ajá Sí, 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 atácame, atácame Atácame lo que quieras, atácame lo que quieras Si puedes Ya me escape, ya Chingón Vale, ni para acá Ahí está, ven para acá Se volteó Pensabas que podías ganar A ver A la vida le queda un chingo de vida, eh ¡Se acabó! Vale, bro ¡Te tengo! Sí me tienes Casi me matas No te escondas de mí Perfecto Ahí está, ahí está 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 A la madre la tenía ahí. Verga. 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 Que me faltó. A su madre. Ahí está. Ahí estás. Esta será tu tumba. Ajá. Ya muérete. No te escondas de mí. Ahí estás. Ya voy bien lo de chingón. Bien verga. Lo de chingón. Bien verga. Bien verga. Ahí está. Bien verga. 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 Vamos a quedar. Se pone como de vuelta No, ya no voy a poder parar Ay, esto me pasó la mano de ahora Ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 ya he venido por acá Ajá Ya casi Muérete por favor ¡Pensabas que podías ganar! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Así! ¡Qué chingados eres! ¡Vámonos! ¡A la chingada! ¡A la verga! ¡Está muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Pégale! ¡Pégale güey! ¡Pero bien fuerte! ¡Sí fuerte! ¡A la verga! ¡Puta guasón! ¡Pero escapo! Hay que ir por hiedra Hay que ir por hiedra Temo que sea tarde, señor. Según los escáneres, la toxina está acabando con sus plantas. Me dirijo hacia ella. Y... Maldito guasón. Ahí está. Pero bueno, aquí acabamos con el gameplay de hoy. Ya saben que antes de irnos, empiezan los saludos. Y bueno, así que un abrazo. Un gran abrazo y un gran saludo. Para todas esas personas que estuvieron comentando en la imagen. Y bueno, vamos a empezar con los saludos. Serán para... Oscar León. Para Alberto Vázquez López. Para Sergio Contreras Ramírez. Para un tal Edward Super Zuckerman de Hong... Está muy cabrón su nombre, ¿no? Para... Joyce Reaver. Para Raúl Palacios. Para Yael Moreno. Un saludo para... Duna Chun-Li Chun-Li. Para... César Daniel Olvera Gómez. Para Jaime Hernández. Para Héctor André Miranda García. Y para Perla Navarrete. Así que un saludo a ustedes. Y muchas gracias por estar comunicando con nosotros. Por estar atentos a la imagen que ponemos para dar saludos. Aunque también en los comentarios podrían poner, si ustedes gustan... Unos saludos que nosotros podemos recolectar para... Cuando vas a otro video, pues los mandamos a saludar, ¿no? Así que muchas gracias por todo. Yo soy Spurks. Y nos vemos... En el próximo gameplay. Pero no, si antes decirles... Que, pues... Si pueden... Si les gustó el video... Pasen con... A otro de nuestros videos. Ya sea de... Mismo Batman. De Alice. De... Todo lo que tenemos en el canal. Y, pues... Si pueden, compartan con sus amigos. Así nos conocerán más. Y si se pueden suscribir más. Y, pues, si no nos han suscrito, pues suscríbanse. Es gratis. No les cuesta nada. Y... Nos ayudaría muchísimo a crecer el canal. Así que muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima.